¿Te lo pasas bien creando vídeos y quieres hacer llegar tus creaciones a más gente? ¿Te apetece compartir con el mundo tus experiencias? ¿Hay algo que se te da realmente bien y quieres ayudar a los más nuevos? Tú lo que quieres ser es youtuber, pero ¿no sabes por dónde empezar? Para ello hemos creado Youtube Hispano, una nueva comunidad hecha por y para youtubers. Podrás mejorar tus vídeos, hablar con otros youtubers y hacer crecer vuestros vídeos ayudándoos mutuamente. Si subes buen contenido y necesitas un pequeño empujoncito, la comunidad de Youtube Hispano te ayudará de varias formas. Si eres activo en la comunidad, los usuarios se interesarán por tus opiniones y acudirán a tu perfil, donde podrás poner toda la información que quieras, tu canal de Youtube, tu Twitter o tu página de Facebook. También podrás publicar y crear un hilo exclusivo de tu canal, el cual puedes ir actualizando según vayas haciendo nuevas creaciones, y donde los otros usuarios de la comunidad pueden darte sus opiniones sobre tus vídeos para ayudarte a mejorar o simplemente felicitarte por el buen contenido. Además, si tu contenido es de calidad, podrás aparecer en el top 5 mensual de Youtube Hispano, con un espacio reservado exclusivamente para tu canal, y que aparecerá en la portada de la comunidad, donde todo el mundo lo vea. ¿A qué esperas? Estamos aquí para ayudarte y pasarlo bien entre todos. Bienvenido a Youtube Hispano, tu comunidad de Youtubers Hispano.